Nos comunicamos en Estados Unidos con el expreso político Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa, quien permaneció 545 días en la cárcel del Chipote, acusado y condenado sin pruebas por delitos fabricados, mientras la dictadura ejecutaba la confiscación del diario La Prensa. Juan Lorenzo Holman fue excarcelado y desterrado a Estados Unidos el pasado 9 de febrero, junto con otros 221 presos políticos. Juan Lorenzo, ¿cómo has vivido tus primeros 10 días en libertad en Estados Unidos después de haber sido encarcelado en el Chipote durante 545 días? Adaptándome a todo esto, pero muy contento de tener a mis hijas, por ejemplo, acá. He tenido esa bendición de que estaban mis hijas acá, abrazarlas, besarlas, platicar con ellas tantas cosas que no pudimos hacer mientras estuve en el Chipote. Y esperando, ¿cuándo me voy a ver con mi esposa? Pero bien, muy bien. ¿Cómo está tu salud? Conocimos que en la cárcel entraste con algunas complicaciones médicas que se agravaron. No sé si surgieron otras. La cárcel deja secuelas visibles y también invisibles en la salud. ¿Ha podido ver a algún médico especialista? Aún no me he podido ver, pero creo que la próxima semana vamos a tener la oportunidad de verme como un médico. No es muy fácil aquí conseguir citas médicas, pero creo que ya lunes o martes voy a poderme ver. Lo que más me preocupa, pues, tengo problemas en el corazón, problemas en una hernia inguinal, un problema en el ojo derecho, pero yo creo que ya para la próxima semana voy a tener una mejor idea de cómo estoy y qué es lo que debo de hacer para componerme todo esto. Definitivamente para la hernia voy a tener que ir a una cirugía. Cuando te echaron preso en el chipote en la madrugada del 14 de agosto del 2021, la policía había estado varias horas en la prensa interrogándote a vos y a miembros del equipo herencial de la prensa. Supuestamente estaban haciendo una inspección por defraudación aduanera en la prensa. ¿Por ese motivo te detuvieron? Bueno, llegaron a las 12 y 20 del viernes y estuvimos ahí hasta las 3 de la mañana del amanecer del día 14. Llegaron con dos documentos. Uno era el de defraudación aduanera y el otro un cateo general. Es decir, llegó a aduana y llegó también la orden de un juez para allanar. Se llevaron todos. La defraudación aduanera era un sinsentido porque todo lo que teníamos ahí se recibe porque la aduana te ha dado el ok de que se haga. Se llevaron documentación financiera y encontraron en las instalaciones de la prensa unas cajas que había mandado Cristiana a guardar ahí. Yo creo que por lo que me llevaron, porque después el juicio fue sobre eso, fue porque encontraron esas cajas. Esas cajas se supone que eran parte de los archivos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, pero no tenían nada que ver con las operaciones de la prensa. Nada que ver. Es decir, Cristiana parece que mandó esas cajas a guardar ahí. En la oficina antigua de reacción que la habíamos pasado a otro edificio, a otras oficinas más pequeñas. Y ella las envió ahí. Yo no sabía de la existencia de las cajas y ellos me preguntaban eso. Cuando encontraron las cajas, mostraron una felicidad como que habían encontrado el oro del dorado. Eso fue temprano, como a las dos de la tarde, tal vez que las encontraron. Pero estuvimos ahí hasta las tres de la tarde. Mi juicio es un juicio en el que me condenaron por ser parte de lo de la Fundación, sin ser de la Fundación. Es decir, no tenía nada que ver con la prensa. Nada, nada que ver. La acusación es que yo soy cómplice porque escondí las cajas. Yo no sabía de las cajas ni qué es lo que contenía en las cajas, menos. Y en ese simulacro de juicio te preguntaron, te interrogaban en relación a lo que es la prensa como medio de comunicación, a las noticias que publica la prensa. Es lo que quería saber, en todo caso, la policía. En los interrogatorios me preguntaban de la prensa, me preguntaban de mi familia, me preguntaban de nuestra familia, nos preguntaban de todo. Pero lo raro de todo esto es que durante el juicio, de todo lo que hablaron, de todo lo que me preguntaron en los interrogatorios, nada salió como prueba en el juicio. Es decir, no entiendo para qué es que hacían esos interrogatorios si no fue usado en nada en las pruebas. Es decir, no salió, de todo lo que me interrogaron, nada salió o fue presentado en el juicio como prueba. Antes de tu captura, ¿existía algún indicio de que el régimen tenía ya la decisión o la intención de cerrar la prensa y posteriormente de confiscarla? Las intenciones estaban en tratar de impedir o de hacer difícil nuestro trabajo, porque nos estuvieron reteniendo los insumos, papel, tinta, planchas, etc., para que pudiésemos imprimir o sacar la edición impresa. Y por eso fue que tomamos la decisión de decir que momentáneamente estábamos interrumpiendo la edición impresa porque no teníamos papel. Sí había una intención de callarnos, pero nunca, honestamente, Carlos Fernando, ni me dijeron ni se me ocurrió de que fuesen a hacer una cosa como la que hicieron. Amén de que ya lo habían hecho con ustedes, ya lo habían hecho con 100% Noticias, pero la verdad es que la esperanza siempre es que lo que le está sucediendo a otros no te suceda a vos. Y es tal vez una forma de protección, de protección en la mente. Pero sí sabíamos que en cualquier momento iban a hacer algo. Pero nunca creí que fuese a hacer un golpe tan violento como el que hicieron. Y en la cárcel estuviste en celda de castigo. ¿Por qué te impusieron en celda de castigo? No sé. Fíjate que, bueno, en algunos, cuando me llevaron inicialmente, en la primera celda que me pusieron fue en una celda de castigo, junto con Mauricio Díaz. Ahí estuvimos hasta como el 23 de octubre, que nos sacaron a una celda un poco más amplia y más, como que se llama, iluminada, con más ventilación. Pero después, el 23 de enero de 2022, me pasaron nuevamente a una celda de castigo y estuve ahí por indisciplina. ¿Qué quiere decir indisciplina? Bueno, hice para ellos actos de indisciplina durante una visita. No acaté órdenes y me porté mal. No dejé que me bajaran el, como se dice, me porté mal. Y me pasaron a una celda de castigo donde estuve compartiendo celda con Miguel Mendoza y, posteriormente, con Freddy Navas. ¿Cómo resististe estos 545 días en la cárcel sin poder leer y escribir y sin poder tener una comunicación normal incluso con los compañeros de celda y con otras personas? ¿Te sentías aislado en la cárcel? Claro. Es decir, siempre pedíamos, no solo yo, todos pedíamos el tema del derecho a la lectura. Es decir, yo no conozco cárceles en otros países. Primera vez en mi vida que estoy preso, que estuve preso. Pero sí sé que en todos los regímenes carcelarios existe la posibilidad de leer, existe la posibilidad de comunicarte con otros, existe la posibilidad de tener comunicación con tus familiares afuera, de tener la posibilidad de comunicarte con tu abogado para planificar tu defensa. Nada de eso tuve. Es decir, sí teníamos unas visitas con nuestros familiares, pero las visitas con los familiares no eran programadas, sino que eran cuando ellos así lo querían y eran de improviso. ¿Cómo hacía para sobrevivir? Bueno, yo soy muy creyente y lo hacía a través de la oración y hablando con Dios y pidiéndole fortaleza y pidiéndole, entregándome en sus manos, diciéndole al Señor, hágase en mí tu voluntad. Cuando vos decidas y creas, creas que es ya conveniente que se abran esas puertas y nosotros salgamos, vamos a salir. Mientras tanto, dame fortaleza, dame protección, dame serenidad y a mi familia afuera, dale lo mismo, Señor. Y así fue día a día. Rezábamos, rezaba y mucha meditación con Dios. Ahora, ¿qué es lo que leía? Leía únicamente las etiquetas de las pocas cosas que nos podían enviar, yogurts, censures, jugos y esas cosas. Leía y releía y releía las etiquetas. Por último, lo que hacía para mantener la mente fuerte es que leía al revés, de atrás para adelante, o volteaba las etiquetas y leía cabeza para abajo las etiquetas. Todo eso con el ánimo de poner la mente a trabajar. Y platicaba mucho con mis hermanos de celda. Yo trataba de platicar de cosas vanas y mundanas, de películas, de música. Yo no sé de qué cosa porque también quería escapar de estar pensando siempre en el mismo tema. Escapar de ese tema para que la mente trabajara y no estar abrumada. La tortura, Carlos Fernando, especialmente la psicológica, es tortura si uno acepta que lo están torturando. Si uno rechaza eso, entonces es simplemente un sinsentido que te están diciendo y el cometido que ellos quieren hacer no llega a gestarse, pues a darse. En algún momento, en una de esas visitas familiares, vos le transmitiste a algunos de tus familiares que también vivías esa celda como que estabas en el centro del ring. Es decir, estabas en una confrontación también con los que te tenían en esa condición. Sí. Es decir, la idea es que me decían sobrevivir. No, 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 no. Eso de sobrevivir es como que como que aguantarme. No es aguantar. Yo estoy en el centro del ring dando la pelea. Ahora, hubo un momento en que yo dije, hombre, mi situación no es estar en una pelea aquí. Tengo que dejar pasar las cosas y enfocarme en que yo tengo que mantener mi salud mental y mi salud física para salir afuera a donde mi familia. Tengo que salir caminando. No puedo salir con los pies para adelante de aquí. Ni en una silla de ruedas, ni en una, ni en una, como que se llama camisa de fuerza. Mientras estuviste preso en la cárcel, se consumó ya de manera definitiva primero la ocupación policial de la prensa, después la confiscación, luego la persecución contra los periodistas que obligó al traslado de toda la redacción en el exilio y prácticamente a mantener sus operaciones en las plataformas digitales. ¿Cómo ves el periodismo de la prensa en el exilio? A diferencia de otras ocasiones en que la prensa ha sido cerrada y sus directores o sus, digamos, mi abuelo, tu abuelo, tu papá, en esos momentos la prensa estaba cerrada y no podía funcionar. Ahora que tenemos los medios digitales podemos seguir haciendo el trabajo que hemos estado haciendo y eso es una gran ventaja. ¿Cómo lo veo? Bueno, dichosamente hoy tenemos esa respuesta porque si no fuese así la prensa estuviese callada y no pudiese estar haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Yo me siento eternamente agradecido y además orgulloso de la gente que, mientras yo estaba en la cárcel, siguieron haciendo su trabajo y una de las cosas que le decía a mi mamá y a mi mamá cuando llegaba, decirles afuera que yo estoy bien y que sigan haciendo su trabajo, que por mí no se preocupe, que sigan haciendo el trabajo y así lo hicieron y creo que ha sido difícil, yo sé que para todo el periodismo independiente que está haciendo su trabajo desde el exilio y ahora desde el destierro, desde el destierro, pues, pues, siento que 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 son unos héroes igual que lo éramos, que estaban haciendo un trabajo que hay que agradecerlo y hay que aplaudirlo. Ahora, en Nicaragua hay también una criminalización de la libertad de expresión, ¿cómo ves esa pretensión del régimen de imponer otro tipo de censura, es decir, una censura basada fundamentalmente en el miedo y en el temor? Mira, yo creo que cada cosa que ellos hacen para impedir la libertad de expresión es una cosa que se les devuelve, es cuestión de tiempo y es cuestión de aguantar también, yo sé que es bien difícil, yo tengo familia allá en Nicaragua, no sé qué va a pasar, qué puede pasar, qué va a pasar, pero sí me dicen de que el temor a expresarse definitivamente que es latente y hay que tener cautela en cómo decir y hacer las cosas. La gente está hablando con la prensa independiente bajo protección de su identidad, bajo protección de no ser identificado, es decir, uno lee hoy la prensa confidencial 100% de noticias, los tres medios confiscados están informando desde el exilio en Nicaragua. Así es, así es. Mira, Carlos Fernando, hay una frase que no me la sé de memoria o literalmente de tu papá y decía tu papá que el derecho humano más importante es el derecho a nacer y a vivir, el derecho a la vida y que el segundo derecho para él era el derecho a la libre expresión, pero que de nada servía el primer derecho si el segundo derecho, que es el de la libertad de expresión no se podía practicar. Y yo creo que estamos llegando a ese punto porque la libertad de expresión no es solo el periodismo, la libertad de expresión es el derecho a poder alimentarse de información, de educarse y poder hablar, discernir y expresar tus ideas. Y la verdad es que vivir con un, no solo con un bozal en la boca, sino que también con los oídos tapados y los ojos cerrados es no vivir, pues, es no vivir. Entonces, no sé cuánto tiempo puede aguantar esto. Los presos aguantaron en la cárcel más de 600 días, algunos más de dos o tres años y al final la dictadura se ve obligada a encarcelarlo al final con estas condiciones y de nuevo el periodismo sigue informando a pesar de ese tipo de situaciones de persecución y de censura. Cuando te metes a este tema, digamos, a esta noble forma de vivir que es el periodismo, sabes de que te estás exponiendo. En Nicaragua hoy es la parte política, en México es otro tipo de exposición, en otros países es otro tipo de exposición. Yo creo que la situación nuestra en Nicaragua es más fácil de componer que la de otros países, siento yo, porque es una cuestión de que la sociedad todos nosotros nos pongamos de acuerdo para construir esa sociedad que nosotros soñamos y queremos y sentar las bases para ir construyendo una democracia en la que se restablezcan todos los derechos y la sociedad, digamos, y seamos república como lo hemos soñado todos, una república en que todos los poderes del Estado sean independientes y podamos practicar todos nuestros derechos sin estar con un miedo de qué es lo que vamos a hacer. Inclusive el gobernante sin miedo. Aparte del dolor, las privaciones, el aislamiento que te están marcando tu vida en la cárcel, te dejo otra cosa, me refiero a conocer o a intercambiar, a convivir con compañeros de celda, gente de otras, digamos, orígenes políticos, la gente habla de la cárcel como un lugar también de encuentro. ¿Cómo fue tu experiencia? Es un lugar de encuentro, es decir, todos mis hermanos de celda en los momentos que tuve acompañado de alguien a ninguno conocía anteriormente, a ninguno. Tuve primero a Mauricio Díaz, después a Miguel Mendoza, después estuve con Francisco Aguirre, con Pedro Mena, con Irving Larios, con Max Jerez, con Freddy Navas. A ninguno de ellos lo conocía. Bueno, a Miguel Mendoza lo conocía como cronista deportivo, pero personalmente no lo conocía. A Francisco Aguirre lo conocía por medios y por lo que él ha hecho, pero a Mauricio también sabía que era político, pero yo nunca había hablado con ninguno de ellos. Ah, bueno, estuve también con Félix Maradiaga, estuve con José Antonio Peraza. A ninguno lo conocía, a Félix sí lo conocía, había hablado un par de veces con él, pero lo interesante es, como vos decís, toda esa mezcla de formas de pensar, de eso, y como estás en una celda en la que no tenés otra cosa que hacer más que platicar con una persona, lo que llegas es a conocer muy íntimamente a las personas y a crear un lazo de amistad que es más fuerte que un lazo de amistad que podás establecer fuera de una situación como esa. Yo los considero mis hermanos, los considero más que amigos, los considero mis hermanos y cualquier cosa que yo pueda hacer por ellos o necesiten ellos de mí, yo estoy a la disposición de ayudar y estar al lado de ellos como estuvimos en esos momentos duros en los que también nos dimos mucho soporte unos a los otros. En algún momento siempre alguno bajaba un poco la emoción y el otro le subía el ánimo y así pasamos los días. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.